¿Qué es la toma de conciencia contra el abuso y maltrato de las personas mayores? ¿Qué es la toma de conciencia contra el abuso y maltrato de las personas mayores? Pero por el alto contenido que tienen y mucha particularidad simbólica, porque es muy difícil para un adulto mayor realizar la denuncia hacia esa persona que lo está cuidando. Que lamentablemente en muchos de los casos se da en el ámbito familiar. Y qué difícil que es, es denunciar al propio familiar. Hay muchas veces que también en los mismos geriátricos ocurren estas cosas, ¿no? Ocurren en los geriátricos, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, pero también ocurre en nuestra vida cotidiana. Usted lo va a ver acá en la misma gente que circula por la calle, en nuestro mismo ámbito familiar. Hay distintos tipos de maltrato y violencia. Muchas veces nosotros, en la misma comunidad, no se da cuenta que ejerce esa violencia. Lo vemos cuando vamos al supermercado, cuando lo subimos a un colectivo y la persona mayor está esperando que alguien le ceda el asiento, que alguien le ceda el lugar. Eso también es violencia. ¿A dónde hay que dirigirse para denunciar estos maltratos? Nosotros, ahí en los folletos que estamos entregando, decimos que esto, la persona mayor, primero no tiene que tener vergüenza. No se tiene que callar. Y tiene que dirigirse a las unidades, a la unidad policial más cercana a su domicilio. Porque estos son hechos y situaciones que tienen que parar, que tienen que cortarse. Y que sepan de que las personas mayores no están solos. Que hay toda una comunidad, toda una sociedad que quiere apoyarlos y quieren decir basta por la violencia contra los adultos mayores. Gracias licenciada, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes.